Mi nombre es Fernando Herrera Orozco, soy abogado, especialista en Derecho de Familia, tengo el cargo de Comisario de Familia aquí en el municipio de Puerto Wilches. El día de hoy, 12 de junio de 2015, estamos conmemorando una vez más el Día Internacional en Contra del Trabajo Infantil, y el municipio no puede ser ajeno a esta situación. Estamos especializando a la comunidad para que no permitamos que ningún niño, niña o adolescente, trabaje mientras debe estar en las tablas escolares. Igualmente, la invitación es para las empresas en donde de pronto tengan adolescentes laburando para legalizar estas circunstancias, porque eso está establecido en la normatividad vigente. Entonces, pues, es invitarlo a toda la comunidad, también en el sentido en que cuando encuentren, observen situaciones de niños o niñas adolescentes que se encuentren haciendo labores no permitidas, puedan estar denunciadas. Pueden hacerlo ante la Comisaría de Familia, ante la Secretaría Municipal, ante la Oficina del Ministerio de Trabajo, que también tenemos acá en el municipio de Puerto Wilches. Muchas gracias. Muchas gracias.